Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo. Como es siempre, mi saludo de todas las veces. Este video es la reacción. A mí me encanta cuando yo les leo en sus comentarios. Me fascina eso. Es algo que yo disfruto cada comentario que usted me deja. Y de paso, quiero saludar a algunas personas que, al primero, al segundo, y el que me causó más reacción. Voy a buscar mi video ahorita y voy a reaccionar a unos comentarios que me dejaron, los primeros comentarios de lo que tiene de haber subido mi video. Me encanta. La verdad, me encanta esto. Me encanta grabar para ustedes y estar pendiente también de lo que usted hace. O sea, si usted me deja un comentario, sepa que yo también iré allá a ver su casita. Muchas gracias. Pero hay unos que resaltan más que otros. Hay unos que me causó un poquitito de risa en la forma en que yo lo leo o en la forma en que yo me imagino a las personas. Tal es el caso de... El primer mensaje fue, el primer comentario fue el de Tom. Tom siempre está pendiente de mis videos. De paso, le voy a dejar allí el link de Tom para que usted vaya, le visite y de paso le regale su amistad virtual. Dice, Amiga Tata, maravilloso y estupendo. Se ve riquísima. ¡Y felicidades! Y esa es la forma que yo... ¡Felicidades! ¡Y buen preparado! Y me da aplausos. Un abrazo para Tom. Gracias por esas palabras escritas. Me llegan hasta el corazón y te di un corazoncito y un like. Y está Fabián. Su primer comentario fue... Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Fabián Montas, porque me dejó varios Fabián. Me dejó varios comentarios. Y me encantó. Pero en uno me dice... Fabián Montas. ¿Fabián? Fabián, de hecho, ahora lo conocí. Pero muy gracioso para comentar. Me pareció muy interesante, la verdad. Como me comentó. A ver, ¿será que lo borró? No, no creo que lo haya borrado. Veamos, veamos. Pero uno dice... ¡Creí que era el primero! Y está llorando. Y yo le digo... No sos el primero. Te voy a dedicar un saludito para Fabián Blanc. Él lo hizo hace 59 minutos. Dice... Se ve fácil para quien lo sabe hacer. A mí no me gustaría... A mí me gustaría hacerlo. ¡Ay! Te quedó muy bien, amiga. Muchos saludos y bendiciones. Buen video. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para Fabián. Después dije a otro y dice... ¡Ay! La cebolla sí se ve buena para comer con unos taquitos mexicanos. Estaba disfrutando el video. Me encantó la forma en que disfrutaba el video. Me encanta... Hasta me los imagino cuando lo están escribiendo. Este... Y dice Fabián... Cuando yo dije que la zanahoria chica es la que yo prefiero siempre. Porque imagino que es... Han ocupado... Se creció con lo que la tierra dio. O sea... No agarró mucho pesticida. No agarró mucho abono. Sino que se creció orgánicamente. Pues con lo que la tierra daba. Entonces por él dice... Menos abono, más natural. Lindo Fabián. Lindo Fabián. Muchas gracias. Yo soy bien observadora. Y dice... Pensé que era el primero. Fue el primer mensaje que me dejó. Muchas gracias Fabián. Ahí en la cajita de descripción de mi video. Voy a dejar el link para que usted vaya a visitar a Fabián. Y le deje su regalito. Se me está descargando esto. Así lo hago cuando se me imagina. Si lo hago premeditado. No me salen bien las cosas. Así es de que sí lo hago. De allí el segundo fue... El segundo fue... El segundo comentario fue... Primero fue el de Tom. Que tiene unos pajaritos ahí bien bonitos. El segundo... El primero y el segundo fue de Fabián. Y el tercero fue de Se Vale Soñar. Y dice... ¡Ya se lo comieron todo! Hoy llegué a tiempo de la cena. Un fuerte abrazo y una florecita. Me deje ahí. Se Vale Soñar. Allí abajito le voy a dejar el link para que usted vaya y conozca a mi amiguita. Se Vale Soñar. La tercera es de Nieves Hernández. Nieves Hernández. Nieves Hernández me dejó una crítica constructiva. Nieves Hernández quiero decirte que yo también me molesté porque la música quedó muy fuerte. Porque le dije a alguien que me lo editara y sí, la música quedé muy fuerte. Hasta tenía ganas de borrarlo. Pero así es como se aprende. Y dice Nieves. Muchas gracias por la receta. Mira esta... Mira, mira esta faceta. No te la conocía. Eres un estuche de monerías, como decimos aquí en México. ¡Bravo Tata! ¡Me encantó! Dice... Y más adelante dice que la música quedó un poco fuerte. Estoy de acuerdo con vos. Quedó un poco fuerte y mi voz un poco bajita. Me encanta. Me encanta que me den críticas constructivas. Después está el otro de Inspiración Cassandra. Que dice... Inspiración Cassandra. Ella tiene muchos poemas en su canal. ¡Wow! ¡Qué receta tan rica, amiga! Y con verdura. ¡Mmm! Es muy linda la presentación. Muchas gracias, presentación... Perdón, Inspiración Cassandra. Ahí voy a dejar tu link para que mis amiguitos, los que lleguen, vayan a verlo. ¡Ey! Dice Fabián otra vez que casi no le gusta el apio. Y algo es kill. Le llaman en su país, le llaman chayote. Dice Fabián. Ahí está mi camellando blosa. ¡Jua, jua, 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 jua! Dice... Eso se ve rico. Me encanta el chaumín. A mí también, mi querido. Y aquí basta. Este es el que se ganó el premio mayor de mi querida Tina. Un abrazo, mi compatriota Tina. Le sacó una sonrisa. Y dice la Tina... ¡Qué deliciosa y fácil! ¡Medio apetito! Y me tira unos besitos. Lo que sí no me gustó... Fue ese comercial tan larguísimo. ¡Ay, esta Tina es un despelote de cosas! Y se está riendo. Y me causó risa cuando lo leí. Y por la Tina es que yo estoy haciendo este video. Pero tú sabes, estoy para apoyarte, mi señora hermosa, bonita. ¡Muchas gracias! Mi querida Tina. Ahí voy a dejar el link de mi querida Tina para que ustedes vayan y la busquen. Porque se lo merece. De ahí está Claudia Blog. ¡Saludos! ¡Saludos, Claudia! ¿Sabes qué? Un fuerte abrazo. ¡Me encanta! Y de ahí está Hablando Claro que desde las Españas. ¡Un abrazo! Y dice... ¡Delicioso, amigo! Hablando Claro. Ahí voy a dejar el link de Hablando Claro. Y de ahí está Fabián otra vez, señores. Pensé que era el primero. Y menos abono, más natural. Y de ahí está mi querida Catrachita Ester. ¡Un abrazo! ¡Qué rica se ve esa comida! Y de ahí está Jonathan Soxó. ¡Hola, Tata! Pues, buena receta, amiga. ¡Felicidades! Ya sabes cocinar. Ya te puedes casar. ¿Te querés quitar conmigo, Soxó? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí voy a dejar el link de mi querido Soxó para que usted vaya y lo conozca. Estos son los primeros comentarios que ustedes me dejaron. Disfruto cada vez que los leo. Me encanta leerlos. Siempre hay tiempo para todo. Hay tiempo hasta para leer los comentarios de algo que me encanta. Si les gustó este video y quieren ser el próximo en que yo comparta su link y hable un poquitito de usted, pues vamos, hágalo. Gracias, Fabián, Tina, Tom. Se vale soñar. ¡Ja, ja, ja, ja! A todos, besos. ¡Gracias!